¡Soldados de la patria! Hasta ahora, hemos tenido la gloria de vestir la escarapela nacional que ha designado nuestro excelentísimo gobierno. Ahora, ante esta bandera, juremos vencer a los enemigos interiores y exteriores. Y la América del Sur será el templo de la independencia y de la libertad. En fe de que así lo juráis, decid conmigo, ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! El Día de la Bandera es una fecha muy importante para los chicos de cuarto edad. Este año es distinto, pero muy significativa para ellos. Pero aún así, el amor por el símbolo patrio supera la solemnidad y la pensamos como él la soñó. Ondulante, flameando, insolente y desafiante a veces. Calma otra. Única y nuestra. En las buenas y en las malas. Solo nos queda recordarles que la bandera nos une y nos representa. Por eso debemos respetarla, estudiando, trabajando y sintiéndonos orgullosos de ser argentinos. Todos tenemos una bandera. Es tuya, es mía, es de todos. Tiene dos hermosos colores, suave como la mañana y luminosos como el sol al atardecer. Un día, hace mucho, un general, llamado Manuel Belgrano, la creó para nosotros y para que todos la viéramos y la admiráramos. La hizo con sus soldados, pensando mientras lo hacía que ella siempre sería nuestra guía. Estuvo con Belgrano, también cruzó los Andes, acompañó a nuestros héroes el 2 de abril en Malvinas y como si eso fuera poco, esa querida bandera es la misma que saludamos todos los días en la escuela. Que no sea una expresión muda ni una voz apagada. Patria no es un sonido hueco, ni palabra obligada. Así como las personas son únicas las naciones. Es el lugar y nosotros nuestra vida e ilusiones. Argentina es un tesoro, hermoso y particular. Única e inconfundible. Desde la puna hasta el glaciar. En ella caben ciudades, toda clase de paisajes, tierras férmiles, selvas, flora, fauna, personajes, deportistas. Hermosa es nuestra patria, nuestra bandera, en toda su inmensidad. Encierra todos los climas del tropical al más frío, al frío polano. Tenemos raíces propias y valiosas tradiciones. Acá en nuestra tierra florecen culturas, nutridas por las migraciones. Nos une el celeste y blanco y la bandera creada por nuestro Manuel del Grande. Nos ampara un sol radiante. Estudiando y trabajando, la patria se va a hacer más grande. Nuestra patria es un tesoro. Queremos vivir en paz. Cuidémosla entre todos. ¡Viva la patria! Sé de un mundo del color de las pasiones, donde dulce es el dolor. Porque nada es imposible si en el rojo de tu sangre hay amor. Sé de un mundo del color de la esperanza, donde el cielo besa el mar. Porque nada es imposible en el verde de tus alas a volar. ¡Viva la patria! Quiero saber que hay un mundo, que juntos vamos a soñar. ¡Viva la patria! Quiero saber que hay un mundo, que no es imposible en el verde de tus alas a volar. ¡Viva la patria! Para todos brilla un sol, que ilumina las ganas de vivir. ¡Viva la patria! 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 Muchas estrellas miradoras para asegurarnos que mañana habrá otro día. Un caramelo para estar lleno de dulzura. Muchos árboles para que quinquen de verde. Una mano para que la piernas. Una mano la necesite. Una bicicleta para salir a pasión en la vereda. Un caramelo para que en él huelen muchas ilusiones. Una bicicleta para que la piernas. Un caramelo para que quinquen de verde. Una cara para que quinquen de verde. Una cara para que quinquen de verde. Una varita mágica para curar a todos los enfermos. Un amigo para jugar y abrazarlo. Una casa para que todos tengan sopa. Un plato de sopa calentita porque a mí me gusta mucho. Metros y metros de tela celeste y blanca. Para que nos abrace y así podamos estar durmiendo todos los sábios. Dicen que los sueños que se alcanzan son aquellos que se intentan. Nosotros lo intentamos. Tres semanas en el año usamos la escarapela. Es el mayo, cuno y julio honrando hacia nuestra tierra. Como argentinos, hagamos la promesa de defender a nuestra insignia con nuestro trabajo y con el esfuerzo de conseguir un futuro mejor para todos. Y cada 20 de junio todo el país bien recuerda a Belgrano que en Rosario creara nuestra bandera. Chacarera de la patria, su planca y azul celeste. Qué lindo es ser argentino y qué genial que es tu gente. Y hay en la mitad del año un día de gran trascendencia. Ese es el 9 de julio, día de la independencia. San Martín, Belgrano y Güemes fueron soldados guardianes de nuestra patria incipiente que comenzaba a ser grande. Nuestra patria es nuestra madre, por eso tanto la amamos. Y todos somos sus hijos, por eso somos hermanos. Chacarera de la patria, su planca y azul celeste. Qué lindo es ser argentino y qué genial que es tu gente. Chacarera de la patria, su planca y azul celeste. Chacarera de la patria, su planca y azul celeste. Gracias por ver el video.